Sí, sí, sí puedo. Con la consola sí puedo. ¡No gires el cañón! Ese cañón, no le le dijo, le dijo. Joder puta, le estoy hablando yces ahí el cañón, jajajaj ! No, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Tío, ¿qué hace? ¿Qué hace este, tío? ¿Cómo no? Soy yo, eh, que acaba de insultar a otro. Hay cuatro árboles en la plaza y te chocas. ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Desde dónde? ¿Desde dentro? Han matado, sí, están dentro ya. Están dentro ya, tío. Guau, lo han ametrallado ya. ¡Dios, Dios! ¡Ya vieron, Dios mío! Un pollo con cuscús. Tío, tío. Tío, tío. Va, tío. Hombre, es como que no. Hay muchísimas cosas de subida. Yo me tiré un B jugando a salto, farmeándolo, para conseguir eso. Yo me puse con el martillo que no para conseguir 20.000 puntos por partida. Eso lo hice en la actualización antigua, tío. ¡No! Me he colado, me he colado, me he colado, me he colado. Ojalá me mate la Sacher. No, no, la Sacher no llega tanto. Han puesto una Sacher, eh. Han puesto una Sacher en la iglesia, eh. Sí, 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 sí. Vale, vale. Estoy a salvo. A ver. ¡Americanen! Gente, gente. Madre mía, me han dejado hecho... Me están dejando como un cole. Hay uno, pitío. No tenemos comandante. Te puedo pedir una puerta de atrás. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Yo me he metido un segundo. Sí, 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 sí. Le acabo de tirar cargada, eh. Cuidado. ¡No, no, no! ¡Cállate ya ahí! Sí, sí, le he pegado un plomazo. ¡La puta Sacher, tío! Vale, llegando. Me están disparando desde una casa. Ah, bueno, que el punto es la casa, cierto. Me cae la cabeza. ¡Te tengo! ¡Me traigo una mina! ¡No! Cuidado con ti, mire. El Gary también cantando rojo. Tengo un M8 aquí. Me acabas de pegar un tiro al lado, eh. Hostia, acabo de confundir a una... a una fuente, tío, con un enemigo. Mal voy. Y está cayendo un egreso de aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? En mi pin. A ver, espera. Nada. Airhead en el... Airhead en el... Airhead en el pin... Eh... de F... 4. Es... Entre Auspie y Marisa. María Glee está cayendo un Airhead. Lo tenéis marcado como... Lo... ¿Cuál es? Eh... Sí. Uno muerto. ¿Puedes ver si ahí hay algo? Ahí hay un Gary, hay un Gary, hay un Gary. Vale. Quítalo, quítalo, quítalo. ¿Casis Gary ya? Es que está en la... Erwin, Erwin, tienes un Gary. Es que no es porque no te queramos en la arquería. Es que está en la norma. Erwin... Claro. ¿También puedo tener las normas esas? Que a lo mejor no te quiere... Ya no, es Erwin. Es Erwin. Esta es la norma. Ah, pero el que se ha vuelto a poner de artillería después de que lo quique hace? Yo siempre pongo puni y luego... Las normas están al entrar, cada vez que mueres te aparecen a la derecha y luego en el Discord. Sí. Está todavía dando el por culo, ¿sabes? Madre mía. No, coño. Hay un Gary ahí. Hay un Gary, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Mira, desde aquí lo ves. Vale, vale. Te voy a poner un... Vale, vale. Claro, por eso. Sí, le tengo, le tengo. Primero aviso. Y luego ya te vas para tu casa. Rico, quítalo, Rico, quítalo, que te van por la izquierda, Rico. Hay que estar con el tanque, que no sé quién es. Tiro granada, eh. Sí, estamos intentando llegar, pero... ¿Lo tenéis? Puta de batillo. No, estamos capturando igualmente, eh. Oh, oh. Se acaba de cargar uno aquí. Dame un segundo. Es que estoy... Está esto petado. Ahora cuando muera lo pongo. Muchos enemigos se meten. Hostia, lechuga, lechuga. Sí, sí, sí. Me disparas desde el ping. Yo estoy tirando de cadera con la MG. Vale, la MG muerta. Que co... No sé... No sé exactamente por dónde van, eh. Yo puedo... He matado uno ahí. Ah, me ha matado, me ha matado, me ha matado, eh. Por la espalda. Salimos, eh, salimos. ¡Oh! Lo he matado, pero me ha... Venga ya, tío. ¿Qué me estás contando, tío? De puta mierda juego. Sí, sí. Oh, eh. Quinta vez que me lo manda. Que no. Séptima. Séptima. Que no. 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 De dónde, de dónde? De dónde, de dónde? De dónde, de dónde. De dónde, de dónde? La base. La base. La base la ha hecho. Eh... Has tenido que recargar, cabrón. Qué malo que eres, hijoputa. Pero malo, malo, eh. ¿Me he matado yo? ¡Oh! Por puta Esto es la gasera que me hice corto Esto es el carro de cañón Esto que era, no era ni un récord, ¿no? Por puta, nada Veo gente, sí, sí, ahí venía ¿Cuántos de garris? Vale, tienen garris en cementerio, ¿eh? Aquí le flasca, no veo Si en mi oruga hay marca de... Yo solo busco píxeles ¿Píxeles? Voy a tirar una ganada Sí, 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 lo escucho Tira, tira Tira, tú primero Anda, da igual, si no saben que estamos aquí Están bien en esta boleta Le da algo, le da algo A mí Ah Perdón Queco no te mueras por mi culpa, Queco ¿Dónde está, Gary? Queco no te mueras Queco no te mueras Hay algún medio... Pipax, pon... Pon caza ¿De dónde ha marcado el garris? ¿De dónde ha marcado el garris? ¿Garris? ¿Garris? ¿Opi? No, 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 que no lo vendas Ponte eso en el suelo para recargar vendas No nos peguen un palazo, ¿eh? Estamos aquí todos esperando que... ¿Cómo se pone? Que estaba hablando... Hemos hecho nuestro tri abajo, ¿eh? Negativo, el oruga no está destruido Es un semi-oruga, es un semi-oruga, ¿eh? Ah, ponmelo, pi, ponmelo, pi, que salgo y lo reviento Sí, es un semi-oruga que lo ha marcado hace un rato Sí, está jodido Está con la leche Creo que se lo han zumbado No, no, sigue en marcha Ah, se está encendido Vehículo eliminado Ah, no, es un tanque Es un tanque, es un tanque Mejor aún No, es un semi-oruga, es un tanque Bueno, lo mismo es Voy a tirarlo un poquito ¡Ay! Te va a atropellar, te va a atropellar Te va a atropellar, te va a atropellar Cuidado ¿Qué va, qué va, qué va? Están tomando la iglesia ¡Ah! Oye, perdemos la iglesia ¿Pero qué hace el tanque este? ¿Está loco? No sé, no... No sé decirte exactamente lo que está haciendo Nah, seguro que es una persona solo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No tengo grabado lechuga! ¡No tengo grabado! ¡Qué grande, tío! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡El tío me ha desobrado! ¡Ah, eso nomás! ¡Uno, boom! A ver, ¿qué te haces? Pero es que... Mira, mira el Energy El Energy aquí, tío Es que es tonto Este chaval es tonto, eh Lo mismo será la mejor persona Que más gato ha bajado un daño Es que tiene todo Es que tiene todo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mochazo! Me encanta dar mochazas ¿Quiénes son los que se quedan defendidos? En el uno El otro no los A la derecha Me están tirando granadas como si se quedan donde estoy O si no sabían Esta casa la cojamos por mi huevo, eh Quedo la gacetilla No me des en la cabeza, dame el culo si quieres Creo que me he cargado de la trinchera No, al menos tres granadas Tres granadas al menos, eh Pues ya sé que hay al menos cuatro o cinco tíos ahí Buenísima Villar ¡Oh, Villar! Me disparan ¿Por qué le tengo que pegar dos tiros en el pecho a un pavo? Con el car ¿Qué está timo? Ya, eso ya lo he dicho yo antes a Villar Guau, pues a mi al revés A mi me han venido por la izquierda Eh, hijo de puta ¿Pero cómo sabes que estoy aquí, tío? No lo sé Entrale Que tiene que haber algo por aquí, tío Estamos tirando a la derecha En la casa Están en la casa Epa Muerto Muerto, muerto, muerto Mierda Me están spameando, tío Puta mierda No tengo granadas de nada, tío Yo no tengo ni vergüenza Tengo un arbusto Ahora esto es Fortnite Joder Andragora, ayuda, por favor Necesitamos humo Ah, me ha reventado Sí 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 A mí me falta alguien que empujara un poquito Coño Garry, Garry Tengo el Garry Garry, me han salido todos Con carga Ahora vamos a la cuacuar Eso, eso, ponle una carga ahí, tío No hay nadie Nosotros estamos quitando A ver, con que los aliados no me peguen otro tiro A mi me basta y me sobra A mi me basta, ¿no? Ahí estábamos nosotros, pero nos han eliminado todos Nos han eliminado todos ¿Dónde está ese Garry? Aquí Es malo No llego, eh No, tío, están en las putas trincheras Sí Con una Satchel, Villar Que salga uno de la izquierda Sí, hay que capturar, si no... Vamos, tengo una trinchera llena, Villar, ayuda He limpio la trinchera con un car Lo digo porque me veía al precar, ¿vale? Me están disparando desde la dirección de la izquierda Ah, se me ha olvidado, tenía granadas, tú Está llena No, que capturamos antes, coño Ay, qué sueño No Que sí, que sí, que sí Me trinchera está llena Yire... Dirección del Lopey también Mira, mira Ya, mira, ya, mira Ya, mira, ya, mira Oh, mamá Toma Oh, mamá Buenísimo, eh Pues sí Puta madre, ¿no? Estoy aquí en... Pre-camp Eh, quien puede que ponga... Que ponga a Garry Shhh, Shhh, Shhh Tengo gente Tengo gente Perfecto Aquí vemos al Z-2-8 Tengo gente, tío Tengo gente, tío Vemos al Z-2-8 Preparándose para la emboscada Bueno, eso al lado ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Saltando! ¡Lo he matado! ¡Tío! Hay mucha gente Villar, saltes de descampo, por favor Se ha matado Paco De repente me han aparecido cuatro tíos, ¿sabes? ¿Eh? ¿Se ha parado? Se ha parado, se ha parado, se ha parado He visto gente delante Voy a buscar ese camión ¡Sus puta madre! ¡Sí! ¡Vuelve el camión! ¡Vuelve el camión! ¡Ah, vale, vale! La primera vez que sientes que te hayas colpado Un extraño Esto lo hago yo todas las veces que estoy de comandante Y nadie me viene a la mermel ¡Ya, buen día! ¿Dónde va el lechuga? ¿Dónde va? ¡A tropella el martito! ¡A tropella el martito! ¡Méteme en el punto! ¡Méteme en el punto! ¡Ya! ¡Eh! ¡Su barriza no está aquí! ¡Acercándome! ¡Ah, pues directo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi sale, sí! ¡El tío se había movido! ¡El giro me ha dejado dentro! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Garrison defensivo! ¡Ah! ¡Ha salido bien! ¡Ha salido bien! ¡Hemos sido... ¡Ni muy lejos, no muy cerca! ¡Dale, lechuga! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Precioso! ¡Estamos dentro! ¡Ha tirado humo! ¡Por si alguien tiene una clásica mierda! ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Naxi enemigo! ¿Qué? ¡Galipo! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah! ¡Casi dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Me disparan! ¡No sé desde dónde, tío! ¡Opi fuera! ¿Tío muerto? ¡Ah! ¡Campero de mierda! ¡Aquí en la esquina hay uno! ¡Vaya, vaya! Voy a gustarlo. Estoy metiéndome en la granja esta larga. A ver si me cargo algún hijo de puta. Está justo en mi cuerpo, el tío. En la esquinita. Espera, espera. Vale, vale. Vamos, vamos un segundo. No te mueres. Vamos, reino. Me voy a tirar... ¡Ah! Ahora, ahora está última. ¿No le he dado? Sí. Está muerto. ¡Oh, mira, mira! Sí, ya. Ahora, coño, sí. Tengo que acercar. ¡Oh! ¡Pero, bueno, qué chepaco, tío! ¿Qué mierda ha sido eso? ¡No, no! ¡No, no! Ha visto el tiro de pala, ¿viste? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Puta sniper, tío! Tiene un sniper en su... En su... ¡Joder, macho! ¡Qué triste! Tiene un sniper en su... Tenéis suministro para montar otro garris, tiro refuerzo. Pues... Tiene ahí con las 1 o 6 y por aquí, tío. ¿Dónde coño te viene el garris, tío? Por aquí. ¡Wow, wow! Eh... Capturando, capturando, capturando. Si se está moviendo... Se ha movido y se ha parado ahí. Toma. Parado. ¡Hala! Para tu casa. ¿Estás aquí? Me he cargado aquí. ¡Hostia! Pues me han dado. Lo he mandado para casa. ¡Oh! Sí. Vale, bueno, bueno. Esto ya está hecho. ¡Qué pillar! Es que así me matan a mí y estoy a 100 metros. ¡Eh! ¡Detrás, detrás! ¡Billán, billán! Muerto. ¿No lo he matado con un tiro, en serio? No, no, no. Lo he matado yo. Ahora lo has dejado Lelo. ¿Y qué co... ¡Ay, no, no! Pensé que se le iba a matar. ¡Ay, no, no! 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 ¡Ay, no, tío! ¡This is our world! ¡GG, bichis! ¡GG! Mientras estaba desactivando ese lugar y eso... Venía... Venían yankees. No, chavales, me vuelvo al del lado 50. ¡Venga, tío, un abrazo! ¡Venga, hasta luego!